de la ciudad de México. Este auto de color gris desierra el paso a esta camioneta blanca. Del interior del vehículo bajan cuatro sujetos armados y amenazan a los pasajeros de la camioneta. Golpean con la cacha de la pistola al conductor, que es un policía que estaba en su día libre junto a su familia. Logran ingresar a la camioneta y emprenden la huida. El asalto se produjo en el cruce de la avenida Malecón Checa. Con la calle 5 de Campoy, en San Juan del Urigancho. Todo ocurrió en menos de un minuto. Tras el robo, el suboficial José Fernández Estela se comunicó al 105 para solicitar ayuda. Y esto fue lo que sucedió. Por favor envíe un patrullero a cada lugar porque me han despojado de todo. Mi familia está en peligro, está en estados. Y para así mismo yo, vinieron un patrullero para rondar por la zona y tratar de localizar a los delincuentes, a mi vehículo. Entonces simplemente me dijo, ya señor, esperen el lugar. Esperé cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos. Y nunca vino el patrullero. Vecinos de esta zona de San Juan del Urigancho exigen mayor seguridad. La denuncia ya fue puesta en la comisaría del sector. A través de estas imágenes de la Cámara de Seguridad, se espera dar con el paradero de estos delincuentes. En Pueblo Libre, un joven empresario sufrió el robo de su automóvil. Pueblo Libre, una comuna con gente trabajadora, ahora es escenario de este tipo de asaltos. En ese momento la víctima pensó que iba a recibir un certero balazo. Este joven microempresario, que no desee identificarse por la gran impunidad de la ciudad, accedió a bajarse del vehículo e inteligentemente no puso resistencia. Lo perdió todo. Me sacaron todo lo que tenía encima, una cadena de oro, mi billetera. Me pidieron la clave de mi celular. Todo el tiempo encañonándome me han pedido la clave del celular, la clave de mi yape. Han tenido bastante tiempo ahí conmigo. La víctima presume que lo habían seguido y arreglado cuadras atrás. Llegó a la fachada de este domicilio por un tema laboral. Y de inmediato llegaron las dietas. Lo peor de todo es que el automóvil Honda Civic que perdió no era de su propiedad. Pero el verdadero dueño no se retiró. Sí, el propietario con apoyo de la policía está rondando aproximadamente por la zona donde manda el GPS. Es una señal aproximada, así que ya hay un poco de información de ese lado. El auto Volkswagen Tiguan de los Raqueteros le fue robado a otro ciudadano en Jesús María y apareció cerca a la Costa Verde horas después. Los vecinos ya están cansados. Creen que algo está muy mal en el sistema de inteligencia policial. Las autoridades competentes, como es la Policía Nacional, la verdad que nunca lo vemos por acá. Sí, 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 claro que sí. Ya tenemos una ola de asaltos a mano armada, robos de celulares, robos con arma blanca. De parte principalmente de ciudadanos venezolanos, que es lo que hemos empezado a tener en toda esta zona. La víctima no perde la esperanza de que el automóvil no termine cercenado en los mercados negros de Lima Norte o de La Victoria. Si algún televidente encuentra su automóvil Honda, de placa AUE 632 puede llamar al número 977-955-880. Y para colmo, las cámaras municipales de la alcaldesa Mónica Tello no sirvieron. Yo me acerqué a la sede de vigilancia de la municipalidad y le dije, ahí está una cámara, ¿por qué no me pasan la grabación? Y lo que me dicen es que el operador de la cámara en ese momento ha estado apuntando todo el momento para otro lado. No ha estado girando la cámara como debería ser. Y las otras demás cámaras tampoco han estado operativas. Hay muchos detalles que la de PINCRI tendrá que resolver. Y vamos de inmediato a ver lo ocurrido con una comerciante. Había retirado 30 mil soles en efectivo y fue víctima del robo de este dinero. Van directamente tras ella. El objetivo, arrebatarle los 30 mil soles que llevaba entre sus pertenencias. En San Juan de Miraflores, esta mujer fue sometida por dos delincuentes que sabían a la perfección dónde y cuánto efectivo llevaba consigo luego de que ella realizara un retiro en una agencia bancaria de la zona. Yo estaba con otra persona, mi trabajadora, ni siquiera se enfocaron a ella, ni siquiera con la gente que estaba transitando. Había algún, no tanta gente, pero había gente que estaba transitando. Los dos rateros, los dos ladrones se fueron, me encañonaron con el arma y me apuntaron en la cabeza en dónde está la plata. Lejos de estar satisfecho con la cuantiosa cifra que había sustraído uno de los zampones, va por más e intenta asaltar además transeúntes. No obstante, para la víctima, estos malhechores son los únicos implicados en este robo a mano armada. Y cuando movió su casquillo dije, no, ahí es donde tiro la mochila y el ladrón sigue buscándome, manoseándome toda la parte del pecho porque se va directo ahí. ¿Usted tenía el dinero ahí guardado? Ahí tenía, porque el joven de Ventanilla vio que yo lo guardé ahí, todo el fajo de la plata. Una vez concretada la pechoría, ambos delincuentes eran aguardados por una mototaxi para que estos puedan huir. La agraviada ha denunciado el hecho ante la comisaría del sector. Espera que la entidad financiera pueda darle las facilidades para las investigaciones. Y los dueños de una farmacia en Los Olivos sufrieron el robo de hasta 10 mil soles por parte de delincuentes. Estaba dispuesto a entrar como sea y no tuvo mejor opción que destruir la puerta a punta de patadas. Este es el salvaje asalto que ocurrió en una botica en el distrito de Los Olivos. A plena luz del día, un criminal ingresó a este establecimiento y sembró terror a las trabajadoras del local. Todo ocurrió en horas de la mañana. Las mujeres limpiaban el lugar hasta que llegó un supuesto cliente. Ya adentro, observen como este delincuente se pasea por todos lados y se roban más de 10 mil soles en efectivo, laptops y celulares. Al momento de huir, los vecinos de la zona trataron de detenerlo, pero fue imposible. Me dijo que no estaba atendiendo porque había habido un robo con pistola. Este robo ocurrió acá en la cuadra 13 de la avenida Angélica Gamarra. A pesar que hay una caseta de serenazgo en este lugar, la inseguridad abunda. Esta zona se ha vuelto tierra de nadie. Las personas exigen a las autoridades que brinden seguridad antes que una bala perdida acabe con la vida de una persona inocente. El siguiente caso es realmente indignante y nos demuestra el nivel de violencia y de inseguridad en el que vivimos. ¿Por qué una pequeñita de tan solo 8 años falleció producto de una bala perdida en Churrillos? Es el trayecto de quien le quitaría la vida a una inocente e indefensa criatura. A este sujeto no le interesó que cerca de sus objetivos estuviesen madres de familia con sus pequeños hijos. Mi hija estaba ahí jugando con mi nieto. Casi le cae la bala. ¿Esa señora, la niña, era su nieto? Mi nieto con mi hija. Se tiraron ahí al piso, se cubrieron con ese concreto. Ahí se cubrieron, se tiraron al piso. En el asentamiento humano Vista Alegre, según información policial, Jesús Manuel Soplapuco había llegado a bordo de aquella motocicleta para acabar con la vida de su expareja Beatriz Tomás Torres y John Guaracallanos, pero falló. En su lugar, uno de los múltiples disparos que realizó este desalmado impactó en el pecho de la menor de 8 años. Una moto se para donde es la puerta del parque y empieza a disparar todo, todo el parque. Dice que se vinieron correteando por allá con una moto, dos motos y una moto ni lineal atrás, disparando en unas parejas. Fue la misma Beatriz quien reconoció al autor de los disparos, indicando que anteriormente ya la había amenazado. Ante lo ocurrido, la municipalidad de Chorrillos ha ofrecido la suma de 10 mil soles para quien pueda dar información sobre el asesino de una pequeña niña que deja a una familia sumida en tragedia. Bueno, y estas son las consecuencias lamentables de la inseguridad en nuestras calles, de estos tiroteos que pueden resultar con una situación dramática como esta tragedia. Bueno, se ha logrado, de acuerdo al testimonio de la mujer que escuchamos, a Beatriz, identificar a este sujeto. Pero igual las investigaciones están en marcha. Saber que una pequeña tiene que pagar con su muerte el hecho de violencia que está exacerbada en todo nuestro país, la verdad que indigna. La municipalidad está tratando de dar esta recompensa, pero igual nada le va a devolver a la familia la vida de esta pequeña. Y cambiamos de tema porque ha generado mucha indignación el blindaje del fiscal de la Nación al caso de las pruebas rápidas durante el gobierno de Martín Vizcarra. Por lo pronto, la Procuraduría ya exige que se reabra la investigación y desde el Congreso preparan una denuncia constitucional en contra del actual fiscal de la Nación. A pesar de que la Fiscalía decidió blindar al lagarto Vizcarra, la Procuraduría pide reabrir el caso de la compra de pruebas de COVID-19, que fue archivado por el fiscal Juan Carlos Villenas. Este es un pedido de reexamen que se va a acumular al pedido de reexamen que yo ya efectué el 8 de mayo. Ahora el fiscal de la Nación tiene una oportunidad de oro para reabrir el caso y tiene dos alternativas. La primera alternativa es disponer la ampliación de esta investigación o de lo contrario, formalizar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Para reabrir el caso, la Procuraduría fundamentó su pedido en nueve elementos de convicción que sugieren la Comisión de Delitos como Colusión y Negociación Incompatible. El fiscal de la Nación groseramente ha omitido la valoración de estos medios probatorios para archivar. Como se recuerda, en marzo de 2021, la ex procuradora Caterina Ampuero denunció a Martín Vizcarra y a las ex ministras Elizabeth Inostrosa, María Antonieta Alba y al ex ministro Víctor Zamora de no obtener respuestas. Ampuero indica que agotará todas las instancias. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias y no descarto el presentar una acción de amparo e irme hasta el Tribunal Constitucional, porque evidentemente, y está debidamente acreditado con esta disposición fiscal de archivo de 28 páginas, que está adolece de una motivación aparente. Las denunciantes esperan una respuesta clara y reflexiva del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Asimismo, las familias de las miles de víctimas de la pandemia aguardan una pronta respuesta. Sobre todo ellos, nos gustó los familiares de quienes realmente fallecieron en una situación en la que sí se pudo mejorar la gestión del expresidente Martín Vizcarra. Hemos visto una negligencia brutal, sobre todo en este caso. Pero es evidente que las pruebas han estado ahí desde hace muchísimo tiempo y archivarlas parece ya incluso para ellos una burla total. Así es, aquí hay, digamos, alertas desde la época de Amado Enco, que denunció cómo se habían reunido en el MEF, en la oficina de Tony Alba, el presidente de la República, proveedores, el ministro de Salud, bueno, la ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa, en ese momento, que de hecho ha declarado ante el Congreso que ella se rehusó a aceptar la adquisición de este millón y pico de pruebas que no servían según la OMS y que seguramente han hecho que muchos lleguen a casa con un falso negativo pensando que estaban a salvo y exponiendo a aquellos vulnerables en casa que pueden haber resultado en cuadros de COVID graves que hayan producido la muerte. Es incalculable, pero lo que sí sabemos es que fue la peor gestión de pandemia con más de 200 mil muertes. Bueno, y justamente por ese tema, la congresista Patricia Chirinos ha señalado que va a interponer una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y que incluso va a proponer una inhabilitación de 10 años. Una nueva denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación. Esta vez la congresista Patricia Chirinos ha decidido acusar al titular del Ministerio Público por haber archivado la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por la compra de casi un millón y medio de pruebas rápidas durante la pandemia. La muerte de miles de peruanos no puede quedar impune. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al archivar la denuncia contra el lagarto Vizcarra por la compra de las ineficaces pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19, ha cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Chirinos indica que Villena Campana habría cometido infracción en los artículos 39 y 145 de la Constitución peruana. En ese sentido, solicita su inhabilitación para la función pública por 10 años. Parece bien, es una forma de hacer fiscalización sobre la fiscalía que está actuando mal. En el caso de Vizcarra, todos ustedes lo conocen, es responsable de la muerte de muchas personas por la negligencia en el accionar dentro de su gobierno y no puede quedar impune. El documento ha sido presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y según una de sus integrantes, la congresista Norma Yarrow, podría verse de inmediato. Acá sí necesitamos celeridad sobre este tema de esta denuncia, porque hemos visto que el iterino Villena está tomando acciones bastante cuestionadas. Simplemente es intención de la presencia de citar, si quieres todos los días solucionar este tema. La denuncia de Chirinos coincide con el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en el que pide al fiscal de la Nación reabrir la investigación contra Vizcarra en función a nueve elementos de convicción que lo involucran en el caso. No solamente ella es una congresista, eso se va a ver aquí en el Congreso de la República, también es la Procuraduría, son ambas instituciones que están en contra de esto, y si el río suena es porque piedras traen. Como se recuerda, Vizcarra Cornejo y sus ex ministros eran investigados por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible, por supuestamente haber concertado con las empresas privadas la compra de estas pruebas rápidas en el año 2020. El presidente del Consejo de Ministro, Gustavo Adrián Sen, se refirió a las declaraciones desafortunadas de su ministro de Educación, Morgan Quiero, respecto de violaciones en las comunidades Aguajun. Pero nos reconocemos también como un país que no permite por ningún motivo el abuso sexual a nuestras niñas, niños y adolescentes. Nada justifica que se pueda violentar el interés superior de la niña, el niño o el adolescente, que tiene que ver con su integridad física. No podemos solapar, ni pretender justificar, por ninguna práctica cultural, por ancestral que sea, que este tipo de abuso se produzca. Bueno, y esto no es una práctica cultural. Desde las voces, líderes Aguajun lo han rechazado tajantemente. Esto es una violación a niñas, a niños que terminan contagiándose de VIH a raíz justamente de los abusos sexuales por parte de estos profesores. Entonces, enmarcarlo ya en un ámbito, en una condición cultural, va a descalificar sin duda la denuncia principal y el fondo, porque yo entiendo que el ministro Quiero no creo que haya querido justificar un acto de esta naturaleza, pero lo ha querido minimizar y eso es lo que ha quedado evidenciado, lamentablemente. Vamos de inmediato a ver lo que ha ocurrido entonces con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque la ciudadanía también está indignada con sus declaraciones respaldando al ministro Quiero. Y el ex ministro vizcarrista Jorge Chávez Cresta fue denunciado por violencia familiar en una entrevista con Milagros Leiva. Su expareja Tamara Gutiérrez, víctima de agresión física y psicológica, detalló los eventos terroríficos que vivió junto al ex ministro. Jorge Chávez Cresta, ministro favorito de Lagarto Vizcarra y casi inamovible de Dina Boluarte, ha sido denunciado por violencia física y psicológica. La periodista Milagros Leiva obtuvo en exclusiva relatos de Tamara Gutiérrez Mendoza, víctima del ex funcionario. Tamara relata que durante una de las peleas que sostuvieron hubo un forcejeo dentro de un vehículo que le dejó lesiones en el brazo. Lo que narra más adelante es aún más aterrador. Me has querido pasar el carro por encima, Jorge. El ex ministro Itamara Gutiérrez, una joven arequipeña, mantuvieron una relación de siete años, iniciada cuando ella tenía apenas 21 años y él 56. Lo que parecía una relación de ensueño, ha terminado en una pesadilla. Yo recién pongo la denuncia el día 27, saliendo de la primera conciliación a la que Jorge no asistió. Yo tenía esperanza de que él asista para poder por fin determinar cuáles iban a ser, o sea, qué es lo que nos iba a pertenecer a cada uno. Se conocieron en el 2017, poco después del divorcio de Chávez Cresta. La relación se desarrolló entre Lima y Arequipa. A finales del 2017, Chávez Cresta fue nombrado jefe de Indesi y en 2020 ministro de Defensa. Mara, entonces estudiante universitaria, comenzó a trabajar en el Congreso en 2022, pero dejó su puesto para no afectar a su pareja. Imagino que después de conversar contigo me llegará una carta notarial de Jorge. ¿Tú has pedido o solicitado protección? Sí, sí lo he hecho. Y se me han otorgado las garantías. En efecto, Chávez Cresta envió una carta notarial al programa Cuarto Poder y se pronunció en sus redes sociales, donde denunció ser objeto de una campaña de desprestigio y lo negó todo. Intenté resolver ese tema en el ámbito privado, por respeto a una persona con la que mantuve una relación. Pero no puedo quedarme callado frente a la imputación de hechos falsos. Nunca la agredí física ni psicológicamente. La señorita continúa ocupando inapropiadamente mi casa y pretende que le asigne una pensión mensual al haber terminado la convivencia en la que no tuvimos hijos. Al no acceder a dicha exigencia, ahora denuncia hechos falsos en mi contra. Sin embargo, Tamara sufre de depresión y ansiedad que atribuye a un maltrato continuo. Trata de justificar el general Chávez Cresta que por no haber tenido hijos no le corresponde nada, ¿no? Y no es el caso. Hay muchas formas de convivencia y eso está reconocido por la ley. Habría que ver al detalle cuál ha sido la naturaleza de su relación y obviamente hay que tomar muy en serio estas denuncias de abuso, incluso físico, que ha denunciado su expareja. Y por más que él rechace esta situación, señale que se trata de un acto de venganza porque no le quiere pasar esta pensión o porque Tamara Gutiérrez quiere quedarse en casa ella hoy día, le va a responder a Chávez Cresta porque estará en vivo en el programa de Milagros Leiva Entrevista. Así que hoy día vamos a escuchar el testimonio mucho más ampliado y con detalles acerca de esta acusación tan delicada. Tamara Gutiérrez estará esta noche en Milagros Leiva Entrevista. Antes de seguir con la información, mención importante, dicen que las buenas cosas de la vida vienen de A3, como nuestra costa, sierra y selva. A quien no le gustaría ver su fondo de AFP por triplicado y el futuro de su familia, tres veces asegurado. Triplica tu fondo AFP con Caja Huancayo en un abrir y cerrar de ojos. Participa del sorteo y sea uno de los tres afortunados. Caja Huancayo, la caja del Perú. Gracias, Caja Huancayo. Y aquí en el RIMAC atacaron a balazos a un local municipal increíble. Estoy con el apoyo de la policía acá, del Manzano. Le han llegado a proyectar hace 15 minutos aproximadamente ha sido toda la puerta de ingreso. Lamentablemente se concretó un nuevo hito para la criminalidad en la capital, esta vez en la gestión del ministro Santi Bañez. En Lampa se dio por primera vez el lujo de atentar contra un predio municipal. Ya habían asesinado a regidores y a un teniente alcalde de Santanita. Y cada semana llaman a varios alcaldes para que no olviden el terror. Sin embargo, nunca había pasado esto. Solo había ocurrido en provincias del país muy diseccionalmente, pero hoy se hizo realidad en Lima. Fueron seis los balazos, los que mantienen en vilo a los rimenses y a su alcalde. ¿El alcalde está enseñando los impactos? Ha habido un impacto acá de la parte interna que ha venido. Reventaron la mampara que hemos ingresado. Ahí está lo que ha quedado así como está. Otro impacto. Otro impacto es eso. Aneóticamente nosotros en el RIMAC tenemos únicamente cuatro unidades vehiculares para hacer patrullaje serena. No tenemos más. Por fortuna, solo un vigilante estaba en las oficinas a esa hora. Pero durante el día acuden centenares de familias que pagan sus impuestos. La de Pincri todavía no da con los motorizados. El día sábado me comuniqué con el señor ministro del interior. Yo veo que por cosas menores acude. Acá es un atentado y no ha venido. Estamos totalmente, me siento, puede decir, nos sentimos desprotegidos. ¿El señor Santibáñez todavía no viene? No viene hasta el día de hoy. No viene, es para no creerlo. O sea, yo veo que por cosas menores acude al distrito de si hay economía. Acá al RIMAC quizá no tiene la economía, pero tenemos 250 mil habitantes. Pese a que el atentado se dio la noche del viernes, pasaron más de 48 horas y este alcalde no vio a nadie del gabinete de ministros acercarse. El RIMAC es un escenario de impunidad. En muchos vecindarios hablan de la presencia de ranqueados criminales y atentados, bando contra bando. Que ya es el momento que las Fuerzas Armadas protege, no patrullaje, seguridad a los bienes públicos. Hemos elevado al señor, en septiembre del año 20, al señor presidente del Congreso, fruto de un acuerdo de consejo que tenemos presentado, pero hasta el día de hoy nada. Con solo cuatro patrulleros para los serenos y un FONCOMUN, mísero de 10 millones, no hay garantías para los vecinos. Y vamos a ver lo que ocurrió con un sereno de surco. Fue agredido solo porque se acercó a un hombre que estaba mal estacionado y le pidió que retirara su vehículo del lugar. Pero vean cómo reaccionó. Anda, tú estacionaste primero. Gracias a ti, vive, recontra de mi madre. A mí no me vengas a grabar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene a se golpear? ¡Pide pollo, pide pollo! Se burla de él, lo minimiza y hasta lo golpea solo porque le pidió que estacione bien su vehículo. ¡Hijate, mierda! Y sigues, y sigues, y sigues, y sigue grabando, mierda de mierda. Un sereno de surco fue agredido física y verbalmente por un conductor. La víctima pudo grabar la agresión con la cámara de su teléfono celular. Mantuvo la calma a pesar que este sujeto no dejaba de golpearlo. El sereno Rodríguez visualiza un vehículo Jeep mal estacionado en línea María. Se acerca y le dice al caballero que se retire. Lamentablemente, pues, este señor reacciona mal. En principio lo mira, sube la luna, baja la luna y... ¡Vas a ver nomás! Todo ocurrió en la cuadra 1 del Girón Alicante. Como se observa, este sujeto escapó antes que llegue la Policía Nacional del Perú. Y este señor dijo llamarse Antonio Martín Valdivia Malaspina, ¿no? Este caballero es el que agredió verbalmente y físicamente al sereno Rodríguez que estaba en su patrullaje municipal. Incluso la compañera del sereno llega a tranquilizar a este señor, pero es imposible. No se calmaba con nada. Como se sabe, no es la primera vez que las personas le faltan el respeto al personal de Serenazgo. Las autoridades exhortan a respetarlo, pues solo cumplen con su trabajo. Realmente rechazamos la actitud de este sujeto. Y bueno, en San Juan del Urigancho delincuente realizó 10 disparos a la puerta de una botica. Este sujeto llega a bordo de su moto y con total tranquilidad baja y realiza 10 disparos a la puerta de esta botica ubicada en la avenida residencial Moya en el distrito de San Juan del Urigancho. Ha venido un motorizado, se estacionaba afuera y empezaba a disparar. No había todo cerrado, no había personas acá, sino quizá pasaba a peores cosas. Las vitrinas del interior de la botica quedaron destrozadas tras el impacto de las balas. La víctima nos comentó que días previos al ataque recibió un mensaje en su celular. Somos de una banda criminal que está acá en Perú ya hace tiempo y queremos que te comuniques con nosotros, dice, para que colabores para la organización y si igual si nos haces casomisos o nos ignoras igual te vamos a visitar a la botica, me dijeron. Lleva 10 años trabajando en esta botica y es la primera vez que recibe una amenaza de extorsión, no solo su negocio, sino también los demás que se ubican en los alrededores. Todo el tiempo ha sido tranquilo pero en estos últimos días ya empezaba así. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio? Acá ya estamos algo de 10 años ya. ¿Primera vez que pasa acá? Y también creo a la tienda del costado le han escrito unos mensajes con el mismo número que a mí me han estado escribiendo. Las autoridades ya están al tanto de la denuncia. La víctima espera se refuerce la seguridad en la zona. En Comas la policía logró intervenir un local en el que estaban celebrando el Día del Padre pero ¿quiénes? Hombres requisitoriados sujetos que incluso tenían armamento en el lugar. celebraban el Día del Padre con armas alcohol y descontrol. Estamos procediendo a registrarlas y identificarlos por favor quiero que ustedes comprendan es una intervención policial. Agentes de la Policía Nacional intervinieron en un local clandestino en Comas más de 200 personas se encontraban en su interior. La mayoría de ellas tenían antecedentes policiales e incluso con requisitorias. Juraban ser inocentes pero en el momento de la intervención hicieron lo posible para escapar y esconder las armas. Observen la gran cantidad de botellas de vidrio que estos sujetos rompieron para sembrar terror en el momento de la intervención. Y en la parte posterior ya los investigadores y los detectives están realizando las actas de hallazgo y recojo de también municiones que lo deben haber lanzado como para un tema de descargo. El local intervenido se ubica en la calle Almirante Grau. Aparentemente su fachada es similar a la de una casa común y corriente pero en realidad era una guarida de delincuentes. En el operativo se logró la detención de Edwin Antonio Quispe Martínez quien tenía una orden de captura vigente por el delito de robo agravado. Asimismo otros nueve fueron intervenidos para las investigaciones correspondientes. Yo soy el que dejó la cerveza no tengo antecedentes. ¿Vendía cerveza usted? Por eso me te quedo. ¿Usted sabía que había personas de malvivir acá? No, qué voy a hacer. Los vecinos aseguran que estaban cansados de este tipo de fiestas pues tenían miedo por sus vidas. Felizmente este local fue clausurado. Una persona murió y dos quedaron gravemente heridas luego que un sujeto ingresó a un restaurante y abrió fuego en contra de la multitud. Fue a desayunar con su familia por el día del padre y terminó asesinado. El finjillo dos sicarios ingresaron a este local de comida y abrieron fuego contra Piero Edwin Vázquez Reyes quien murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Tal y como se observa los afectados se encontraban compartiendo con sus familiares en el interior del restaurante Don Segundo cuando un sujeto realizó varios disparos contra los presentes. Hasta el momento las primeras versiones de la policía apuntan a que el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas. Por la ubicación por la lesión de la víctima sería la persona de mayor edad de 41 años a determinar registra lamentablemente un ámpero puntuario criminal. Los parientes de la víctima mortal identificados como Sheila León Reyes y Ronel Ortiz Bueno resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Víctor Lazarte Echegaray al menos 20 personas presenciaron la balacera y atinaron a protegerse en tanto uno de los acompañantes de Vázquez Reyes salió corriendo y habría disparado contra el sicario pero este logró escapar. Hay que mencionar que este último homicidio se suma a otros 132 en lo que va del 2024 en la región La Libertad. Y esto es realmente para llamar la atención lo que está ocurriendo con una jovencita la que ustedes tienen en pantallas ella se llama Andrea Solier y lamentablemente tiene el parásito de la ameba come cerebros su familia está desesperada piden inmediatamente un traslado para que pueda ser atendida. Empezó a aparecer dolores de cabeza empezó a padecer fiebre náuseas me han dicho que lo que tiene es meningitis por ameba. Lo que empezó con unos simples dolores y síntomas se convirtieron en la enfermedad que puede darle a una de cada 10 mil personas en el mundo. Son las horas más complicadas para la familia Solier Quispe luego de que la mayor de sus hijas Andrea se infectara de este mortal parásito. Me dicen que el medicamento es miltefocina que no hay acá en el Perú por eso yo estoy pidiendo si por favor me pueden ayudar al Ministerio de Salud no sé aquí a conseguir esta medicina. Una joven que llevaba su vida con total normalidad hasta inicios de este mes cuando empezó con los síntomas que finalmente determinaron que contrajo el temerario parásito Come Cerebros. El señor así de plano me dijo de cien se salvan tres nomás señora por favor le digo dígame donde puedo deme el nombre del medicamento La madre solicita que la joven pueda ser trasladada del hospital María Auxiliadora al Cayetano Heredia donde ya han tratado esta enfermedad. El que está encargado de mi hija del tratamiento de mi hija Andrea que por favor pida que por favor si la pueden recibir en el hospital Cayetano Heredia porque ellos tienen un área de enfermedades tropicales de repente por favor si fuera posible si ahí me la pueden atender. Es el expreso pedido de todos los parientes de Andrea que hacen hasta lo imposible por verla una vez más sana y salva. Y desde aquí hacemos la invocación para que realmente el Ministerio de Salud pueda atender este caso. Lo único que están solicitando es lo que les corresponde por derecho a cualquier peruano que sean trasladados a un lugar que realmente tengan la especialización que corresponde. Esto es peligroso sumado a la indolencia de que le digan a la madre de cada 100 se salvan 3 pero no podemos hacer nada. Eso necesita ser trasladada a ella inmediatamente al Cayetano Heredia y que sea de manera pronta además. Así es, así que desde aquí por favor hacemos un llamado urgente. Si puede ser trasladada al hospital Cayetano Heredia donde sabemos tienen el medicamento que ella necesita para salvarse. Le robamos al Ministerio de Salud que pueda acoger este caso y darle prioridad porque está en una situación de grave riesgo esta jovencita de 26 años. Vamos a estar al pendiente por supuesto de que esto realmente se haga. Ahora nos vamos a Barranco donde Serenos capturaron a dos delincuentes con adicciones. Uno de los zampones protagonizó un blooper durante el asalto. con 88 cámaras distribuidas en la jurisdicción el municipio de Barranco le da una mano a una policía que sufre una crisis de autoestima por escándalos políticos. Esta vez los serenos agraparon a dos delincuentes que tenían como común denominador la dependencia en los estupefacientes ilegales. Uno de ellos generó un viral en redes sociales por un inmoral blooper. Durante su huida no soportó el peso de la puerta de la cafetería asaltada. Inmediatamente se alertaron a todas las unidades para aplicar un placer. Eso fue a la una de la madrugada. A las seis de la mañana aproximadamente son visualizados por el operador de cámara que se encontraba este sujeto Manuel de la Fuente en el lugar consumiendo droga. Y es ahí al ver por las características que lo identificamos donde procedemos a desplazar a las unidades de serenazgo y se procede al arresto de sus ciudadanos en este caso por personal de sereno. Logró escapar por unas horas. Sin embargo antes del amanecer los serenos de Barranco lo identificaron cuando saciaba su vicio en la vía pública. Rompe esta mampara se apropia del dinero de la caja y luego raudamente se da la fuga. Lima vio un ventaval de robos nocturnos. Un taxista perdió su celular a medianoche y este ladrón se lo arrebató y de nuevo los serenos barranquinos lo atraparon. El taxista comunica al sereno que se encontraba de servicio y radiamos a través de esta central de control de operaciones y procedimos a realizar el plan CERCO y fue intervenido en la cuadra 2 de Manuel de la Fuente con las características que podemos lanzar. Desde la comuna envían una recomendación urgente al ministro del interior. Al amanecer seguro este mega operativo que realiza en diferentes distritos tiene buenos resultados es una buena estrategia por parte de la policía nacional con el apoyo del ministerio interior. Sin embargo es importante también considerar en horas de la noche porque los asaltos los robos los incidencias que se dan en los distritos son a partir de las 22 horas. El plan Amanecer Seguro no basta hacen falta más turnos y verdadera inteligencia policial para que el esfuerzo de miles de serenos no se embaló. Vamos a un tema realmente importante y que a veces dejamos de lado pero que tiene prioridad en nuestro país. Es verdad que estamos abrumados por la delincuencia por lo que ocurre en nuestra política pero no nos enfocamos en la niñez y sobre todo en los casos de anemia que hay perjudicando la formación académica el desarrollo de estos niños. Lo analizamos en el siguiente informe. Se dice que los niños son el futuro del país pero ¿qué pasa cuando ese futuro se duerme en clase? No tiene fuerza y no está bien alimentado. según el INEI 4 de cada 10 niños peruanos menores de 3 años sufre de anemia. El tema de la anemia va a traer un menor desarrollo físico un menor desarrollo cognitivo entonces por ello vas a ver niños que se duermen en clase con una lentitud en el aprendizaje. En un país que presume su riqueza natural y culinaria nadie podría creer que existan niños con baja hemoglobina y desnutridos. El tema del sobrepeso porque tú puedes ver un niño con sobrepeso u obesidad pero eso no quiere decir que este niño no tenga anemia. Hemos llegado al puesto de salud Huertos de Manchay aquí cerca de 60 casos de anemia infantil son atendidos cada semana sin embargo se estima que hay un gran número de niños que padecen de esta enfermedad pero aún no lo saben. Los casos son conmovedores y pueden detectarse desde el primer día de nacidos. Con tratamiento desde el día que salió de alta del hospital de la maternidad y le dan su hierro su hierrito para que tomen es un proceso porque hay días que lo acepta hay días que no hay días que se estreñe y entonces está logrando subir porque estaba con 10 ahora está con 10 puntos tantos y así está subiendo. La pequeña Lía es una de tres hermanos a diferencia de su mellizo Josué su desarrollo es mucho menor la anemia sumada a un diagnóstico psicomotriz no le permite crecer sanita y fuerte el esfuerzo de sus padres los humildes recicladores es grande pero a veces simplemente no alcanza. Tiene que ver mucho el lado económico porque no si bien como dicen en la posta el vasito pues está a 2.50 2.50 sale de 3 soles pero son 3 boquitas y entonces a los 3 se les tiene que dar más a ella. uno registra el mayor porcentaje de anemia en niños con un alarmante 70% seguido por Ucayali y Madre de Dios Lima Metropolitana no es una excepción aquí la anemia afecta al 34.7% de los niños en la capital es el tema de la inseguridad alimentaria los servicios básicos el tema del agua el saneamiento que es muy importante y también el tema de educación ahí juega importante incluir alimentos como la leche el queso el yogur también utilizar combinaciones importantes con la sangrecita el hígado la mollejita recordemos que estamos hablando de nuestro futuro de nosotros depende que este sea fuerte y prometedor bueno y a propósito ¿sabes cuáles son los beneficios de la leche? la leche es un alimento que aporta nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad calcio y vitamina D que ayudan al mantenimiento de los huesos también contiene vitamina A que favorece el funcionamiento del sistema inmunológico si quieres saber más visita labuenanutricion.com e infórmate hace algunos días se realizó el Miss Tucson 2024 por supuesto nosotros estuvimos ahí al pendiente de todos los detalles y le presentamos a la nueva Miss Tucson de este año una noche mágica que terminó con la coronación de la nueva Miss Tucson el Miss Tucson organizado por la asociación peruano-china mantuvo al hilo a diversos espectadores el selecto jurado entre los que se encontraba el ingeniero Erasmo Wong y la Miss Tucson 2013 Pierina Wong fueron los encargados de calificar a cada una de las jovencitas la noche no podía estar completa sin la animación de nuestro querido Gonzalo Iwasaki y nuestra siempre reina Valeria Flores las guapas candidatas derrocharon todo su encanto frente a las cámaras de Willax Televisión finalmente usando imponentes vestidos que reflejan la diversidad de la cultura las finalistas dejaron boquiabierto a más de uno y el momento llegó coronada por Pierina Wong nuestra Miss Tucson es Angie Cristina Yalán-Shan Miss Tucson 2024 la señorita Angie estoy muy conmocionada por el momento se me arruinó todo el maquillaje no, está bellísimo pero solo me queda agradecer a Miss Coach así se vivió este concurso que ha reunido la tradición y la belleza y de la mano de Angie Yalán-Shan la comunidad Tucson está más que presente a nivel mundial Wynn tiene una súper promoción este mes mil megabits a solo 129 soles increíble y recuerda que Wynn es el internet más rápido del Perú según Speedtest y la mejor empresa de internet y telecomunicaciones del Perú e Iberoamérica según ISO no te lo pierdas tu hogar merece lo mejor cámbiate a Wynn llamando al 01773000 gracias Wynn y ahora si nos vamos a la pausa pero antes el avance deportivo con Eddie Fleischman muy bien la selección peruana ya practica en Dallas previo a su debut ante Chile el cuadro completo incluyó Cristian Cueva y Brian Reina que está listo para debutar tchau 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 Gracias.